La Peña La que más altares tiene, es la Virgen del Pilar, la que más altares tiene, que no hay pecho hará con él, que en su fondo no la lleve, que en su fondo ya la lleve es la Virgen del Pilar. La Peña La Peña La Peña Cuando mi maño se muera La Peña 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 Andinie, los oros y el sobremonte, cuantas veces ronde, cuantas veces ronde la espuña y drama Castilla. Música ¿Quién presuma de valiente y no se va a qué llorar? Tiene que escutar a la joda al otro lado del mar Tiene que escutar a la joda al otro lado del mar ¿Quién presuma de valiente? Tiene que escutar a la joda al otro lado del mar Que te tendrás que bajar No te zumbas a la parada Que te tendrás que bajar Llamas de no coger uvas Tiene que escutar a la joda al otro lado del mar Después de escutar a la joda al otro lado del mar No te zumbas a la parada No te zumbas a la joda al otro lado del mar No te zumbas a la joda al otro lado del mar A la albaba y a la oliva, a mis viejos olivares Me lavo con rosada, como lo hacían mis padres Como lo hacían mis padres, a la albaba y a la oliva Y bandurrias y guitarras, lloran buenos rondadores Y bandurrias y guitarras, lloran buenos rondadores Gracias por ver el video